¡Ay, ay, ay! ¡Ay, le va a socorrido, compa Bartolo! ¡Con el canelón viejón! ¡Ánimo! Va a hablar del compa Bartolo, hay que quitarse el sombrero Yo le compuse el corrido, porque es amigo sincero Siempre ayuda a su familia, y amigos que son sinceros Desde que era muy chico, empezó a trabajar duro Sembrando amapola y mota, pa' ayudar a tu jefito Y también a riar las vacas, y ya sembrar el maizito Del rancho mautal Durango, viene este gallito fino Alegre y enamorado, cien por ciento decidido Y la mujer que le gusta, la carga por un ladito ¡Ánimo viejón! Un saludito para mi compa Lacho Caire De parte del canelón, y gracias por defenderme a viejón ¡Ánimo! ¡Ánimo compa David! ¡Pachito y los bebes de Culiacán! ¡Ánimo! Le da las gracias a Dios, y está muy agradecido Se siente muy orgulloso, por tener con él sus hijos Por ellos los que se ofrezca, Bartolo dice y con gusto El borrego y el collera, quieren mucho este viejón Tan al fin con la plebada, y con el ave al millón Y si Dios quiere muy pronto, vendrán pa' hacer un fiestón Cuenta con muchos hermanos, todos se quieren un chingo Se cuidan y se respetan, y todos son decididos Saludos para la bestruz, de parte de un gran amigo Saludos para la bestruz, de parte de un gran amigo